¡Hey hola youtuberos! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en este video les voy a enseñar a cómo acelerar la PC Yo hice un video de cómo acelerarla Y que mostré algunos trucos Pero en este video les voy a enseñar algunos trucos más, ¿ok? Bueno, ya va a ser me da la alcantasia de... A ver... Bien, continuamos, no sé por qué se me ocurre el camtasia Bueno, uno de los trucos es ir a Inicio, Equipo Y en la unidad C, la seleccionamos, le damos clic derecho, Propiedades Y acá le damos en Liberar Espacio Esto lo tienen así como yo lo tengo acá, ¿sí? Porque algunos por ahí lo tienen así, los dos marcados, o el primer marcado Y el bajo no, o los dos desmarcados Ustedes lo tienen así Ahora le damos acá donde dice Liberar Espacio Acá está calculando cuánto nos puede... Cuántos archivos, digamos, temporales nos puede eliminar Yo voy a posar el video mientras se termine Bien, y una vez que termine la operación Acá me dice cuánto nos puede liberar, ¿ok? Acá me dice que... Acá dice, puede usar liberador de espacio en disco para liberar hasta 33 No vais de espacio en disco Bueno, acá suena ser de tener todo marcado Y acá le damos en Aceptar Dice si deseamos eliminar estos archivos Le damos en Eliminar Archivos Y de vuelta nos va a aparecer esto Y acá lo que nos está haciendo es, bueno, ya eliminando los archivos Yo ahora de vuelta voy a pausar el video mientras termine Y listo Ahora le damos en Aceptar Y bueno, ahora va a tener un... Y bueno, una vez que hacen eso, su computadora la va a ir más rápida Un poquito, tampoco que va a ir al 100% Bueno, otro truco es ir a Inicio, Equipo, damos clic derecho, Propiedades Acá nos vamos a Configuración Avanzada del Sistema Ahora en Rendimiento la damos en Configuración Y acá nos vamos a Opciones Avanzadas Y en Memoria Virtual la damos acá en Cambiar Esto lo desmarcamos Acá marcamos este... Este circulito Y en Tamaño Inicial vamos a ponerle Lo que nos dice acá recomendado Que en mi caso es 30.046 30.046, perdón Y abajo siempre va a ir el... El doble, ok Esperen que hago la cuenta Ahí está Ahí está 60.092 Una vez que Hagamos esto, le damos en Establecer Y en Aceptar Acá le damos en Aceptar Aplicar Aceptar Y Aceptar Y acá no pedir que nos reinicien el equipo Yo le daré en Reiniciar más tarde Y listo Ahora su computadora Le va a ir un poco más rápida Bien Estos son trucos que van acelerando un poco La PC Tampoco que una vez que hagan todo esto Su PC va a ir al 100% Pero A un 50% más rápida Le va a ir Ok Bueno Ahora contamos de video Bueno Le voy a mostrar un truco más Otro truco es Ir a ejecutar Bien Presionando la tecla Windows Más R Y acá van a poner MS Config Le damos en Aceptar Y una vez que le damos en Aceptar Nos abrí una Ventanita A ver si se me abre Ahí está Esta ventanita Y acá vamos a ir a Arranque Y en Arranque Nos vamos a Opciones Avanzadas Y acá el número de procesadores Ustedes lo van a tener Digamos al primero que tenga Y así desmarcado Entonces lo que van a hacer es Marcar el tilde Y elegir el máximo De número de procesadores que tengo En mi caso tengo 4 Voy a poner 4 Que es el máximo Que tengo Acá vamos a marcar el tilde Donde dice Cantidad máxima de memoria Bien Y le ponemos la máxima que tiene Y acá le damos en Aceptar Aplicar Y Aceptar Esto también va a acelerar un poco más Lo que sería la La PC Y bueno chicos Acá dejo el video Espero que le haya servido Denle like Y suscribanse Y me ayudarían mucho Y nada Nos vemos en el siguiente video Adiós